Muchos amigos yo tengo que ellos sufren de editar Por esta maldita estroja que me estroja sin piedad Muchos tratan de quitarse y no lo pueden lograr Son fenómenos muy fuertes, muy difíciles de luchar Solo existe una manera para poder lograr Que no te parten tres cosas de esperanza y voluntad Si esas tres cosas me faltan nunca lo vas a lograr Si no luchas por tu vida no sé quién te va a lograr Muchos amigos yo tengo que ellos se han buscado la ruina Uno están pagando reglas y otro está la herida Se han separado de sus hijos, de su hogar y de familia Estas son las consecuencias de estas drogas tan malditas Solo existe una manera para poder lograr Que no te parten tres cosas de esperanza y voluntad Si esas tres cosas me faltan nunca lo vas a lograr Si no luchas por tu vida no sé quién te va a lograr Solo existe una manera para poder lograr Que no te parten tres cosas de esperanza y voluntad Si esas tres cosas me faltan nunca lo vas a lograr